En el barrio más flamenco de Cádiz, y en concreto en la Plaza de la Merced, está destinado a favorecer el fomento y la enseñanza de ese arte flamenco. Bueno, pues hoy comenzamos teniendo en cuenta la programación de primavera en ese centro municipal de arte flamenco La Merced. A actividades próximas, sobre todo, recuperamos de nuevo, sobre este mes de mayo en el que estamos, quedan todavía ocasiones de poder coincidir en distintas fechas. Por ejemplo, el guitarrita de guitarristas. Hablamos de Víctor Monge Serranito y José Manuel Gamboa. Esto se pretende el sábado 18 desde las 8 de la tarde. Está también el taller presencial Guitarra Buscadores Flamencos, también el sábado 18 y el domingo día 19. Nos acercamos al domingo ya 26 de mayo, a partir de la 1 de la tarde y también a las 2 y media, ese cante de acompañamiento al baile por Sergio Gómez, el colorado. La guitarra de forma autodidacta por José Fermín Fernández. Esto se prevé también a la 1 y a las 2 y media ese domingo 26 de mayo. Y ese mismo también domingo fue en Santa, la moneta muy especial, que se llama lo que quiere ofrecer en ese centro municipal a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, hay dos cositas más. El laboratorio coreógrafo, coreográfico digo, de Flamenco Urbano, como digo, de la moneta también el lunes 27 y el viernes día 31. Y muestra al público también ese laboratorio, como no, de Flamenco Urbano, donde queremos acercarnos y, bueno, saber un poquito más de qué va todo ello. Pero esperemos tiempo al tiempo. Queda todavía para ese final de mayo, mientras se siguen celebrando otras actividades de las que queremos ser partícipes a esta hora. ¿Qué tal están? Saludos desde Jaleo, ya saben, esa cita flamenca que presenta Onda Cádiz en la televisión. Y hoy no podía ser menos, ni mucho menos. Buenas noches, digo bien, porque además estamos acompañados para echar un ratito oportuno de seguir conociendo nuestras peñas. Ya saben que nos encanta acercarnos a ellas y conocer, bueno, desde la vida, desde cómo se creó, incluso, por qué se llama, cómo se llama la peña, las actividades que han hecho este pasado fin de semana, por ejemplo, y la que hay en previsiones para el próximo fin de semana. Con ese compromiso vamos hoy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, cosa que nos agrada muchísimo, a nuestro amigo Manuel Millán. Lito, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, encantado. Pues mira por dónde, coincidiendo aquí en la televisión, afortunadamente hablando de Flamenco, ¿no? Sí, muy bien, claro que sí. Bueno, podríamos comenzar un poquito, bueno, ¿y de qué peña estamos hablando? Por favor, he presentado al presidente, pero hay una firma ahí con muchísima historia, como es... La peña flamenca gaditana, Enrique el Mellizo. Don Enrique el Mellizo, que muchos de ustedes conocerán su obra y todo lo que hizo en su día, y que yo creo que podríamos aprovechar para conocer más. Después conoceremos más la peña, la gente y las actividades. Pero, ¿qué te parece, Lito, si de manos de otro de los grandes expertos del flamenco, como es nuestro invitado de ahora, vamos a conocer más quién fue Don Enrique el Mellizo en el mundo del flamenco y en Cádiz? Me parece muy bien. Bueno, pues mira, antes de nada, vamos a escuchar atentamente precisamente a Guillermo Boto, buen amigo también de esta casa y de este programa, que como saben es el presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Nos explica brevemente también quién fue y quién sigue siendo para nosotros todavía el nombre de la peña, pero un cantador que sigue en la memoria y con muchísimas ganas de saber más cosas de él. Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo es uno de los grandes patriarcas del cante flamenco mundial. Como cantador, él puede estar a la altura de Ortega el Viejo, de Silverio y Franconetti, de Curro Dulce, por citar algunos de los grandes cantadores del siglo XIX, que no han sido prácticamente mejorados en el siglo XX, o por lo menos casi igualados en el siglo XX. Pero además tiene la faceta de creador. Y Enrique el Mellizo fue creador de muchísimos cantes. Ha sido comparado con Beethoven y Mozart en el flamenco, por Fernando Quiñones, por Juan de la Plata y por otros flamencólogos. Y verdaderamente es que fue un creador de cantes y de estilos. El cante más grande que hizo, la malagueña del Mellizo, posiblemente la aprendió de su suegra. Las famosas Dolores, que hemos descubierto que fueron las Dolores que actúan en unos cantes en Sevilla, en Triana, que los cuenta Esteban Oscalderón. Y esas Dolores después se casan con un torero, Espeleta, un torero gaditano, y tienen a una hija que se casa con Enrique el Mellizo. Y Enrique el Mellizo escuchaba a su suegra, que vivía enfrente de él, en la calle Mirador. Y su suegra cantaba a una malagueña, que está descrita por Esteban Oscalderón, y él la cantaba con una letra muy bonita, que decía, sentadita en el balcón, y estaba esperando a que apareciera su marido, que venía de torear. Y eso lo aprende Enrique el Mellizo, y crea a la gran malagueña del Mellizo, recreada en su voz. Pero es que ha sido un creador de otros muchísimos cantes. Tiene varios estilos de soleares, varios estilos de seguirilla. Fue el que enlenteció los tangos y creó el tiento. El tiento es una creación suya. Los tientos flamencos están considerados hoy como uno de los cantes importantes y básicos del flamenco. Creó la saeta. La saeta flamenca la aprendieron de él Manuel Torre, fundamentalmente, y don Antonio Chacón. Enrique el Mellizo, ambos jerezanos, gigantes en el flamenco del siglo XX, discípulos de Enrique el Mellizo. Manuel Torre, porque vino a hacer la milia a Cádiz, y estuvo con él en su casa, en el famoso bar del Mataero, y don Antonio Chacón, porque lo descubre el propio Enrique el Mellizo en Jerez, y se lo trae a la feria de la velada de Los Ángeles a Cádiz, y mantuvo una relación con él cordial, hasta el punto de que cuando tuvo que librar Enrique el Mellizo a su hijo de la mili, de que pudiera ir a las guerras que había entonces en Filipinas o en Cuba, es don Antonio Chacón el que viene a cantar a Cádiz, a reunir dinero para librar al hijo de Enrique el Mellizo, y hace una función maravillosa en un teatro que había entonces en la calle Hospital de Mujeres. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, porque si fuera por Guillermo Botó, Lito, estaríamos todo el programa entero. Sí, Guillermo es una institución en Cádiz en todos los aspectos, y en el flamenco pues igual es un... Yo digo que es un erudito, porque conoce todos los temas, y él sabe tratar todo, y en flamenco pues ha recogido toda España, hablando de él. Bueno, pues Enrique el Mellizo, digo, que es protagonista hoy, con su peña, lógicamente, y yo no sé si la peña, Enrique el Mellizo, ¿de acuerdo? La gente entra allí, como puede entrar en otra peña con nombre cantador gaditano también, pero, ¿se es consciente quién fue Enrique el Mellizo y toda la historia que tiene detrás? Bueno, a nivel de gente de público que desconoce el flamenco, bueno, pues ellos no saben quién es el flamenco. Claro, el maravilloso sí desconoce el flamenco, sí. Tienen que ser un aficionado. Entonces, a veces preguntan, ¿Quién es Enrique el Mellizo? ¿Usted es Enrique el Mellizo? Y digo, yo no. Y con Enrique el Mellizo es ese señor que está ahí arriba. Y ya ya ven la fotografía de Enrique el Mellizo, que está ahí en la peña, y ya, bueno, se hacen ellos otra situación de lugar. Los cantadores flamencos sí. Todo el cantador, la verdad que casi todos los cantadores, cuando hacen su cante allí, siempre hacen la Malagueña del Mellizo. Siempre la hacen. Yo tengo muchas grabaciones de cantador allí. Y todo lo hace con un cariño, porque, claro, es una gran Malagueña. Cualquier cantador bueno, o sea, no bueno, cada cantador quiera ser la Malagueña del Mellizo, porque es una de las más importantes. Puede ser su firma, ¿no?, artística. Sí, claro, es una de sus firmas. Destacado. La Malagueña del Enrique el Mellizo, todos los cantadores que han pasado a la peña, cuando han actuado, todos han hecho a la Malagueña del Mellizo. Hemos conocido al cantador, de donde se fundamenta el nombre de la peña. Vamos a conocer a la peña un poquito, ¿no? En 1975. 72, 72. En el 75 es cuando habló este hombre, por cierto, el segundo presidente de la peña, el amigo Félix Rodríguez. Félix Rodríguez, sí. Aquí mandamos un saludo también desde Jaleo. Y vamos a escuchar su explicación de cómo se movió y cómo se preparó todo para decir, venga, vamos a reunirnos y vamos a formalizar una peña. Esta, la de Enrique el Mellizo. Muy bien. En principio la peña se creó porque tuvimos varias reuniones en algunos aficionados que nos conocíamos. Celebramos varias reuniones en la calle Compañía, lo que era esto de los disparos. Y después, otras pocas de reuniones en la iglesia de La Palma, porque la iglesia de La Palma estaba el padre Tocino, sacerdote, y en la iglesia estaba el padre de San Antonio Hernández Carrero, que pertenecieron a la Junta Directiva también. Y, por último, celebramos una asamblea que elevaba la abundancia, que eso fue una asamblea herida. De ahí se levantó hasta y comenzó la peña. ¿Qué pasó? Que entre los que habíamos allí, no nos conocíamos y ninguno sabía el currículum flamenco de cada uno, porque ahí había mucha ignorancia también. Entonces, se eligió a José Antonio León Segui, como presidente. José Antonio León Segui eligió a los que él creó, a mí me eligió como asesor artístico, debido a toda la amistad que yo tenía, con Camarón, con Fernanda, que fue el padrino de mía, con Shano Lovato, que fue el padrino de mía, con el Reni, con todo, con la Paquera, con el Brijano, con todo. Y entonces empezamos, hicimos una labor bastante buena. Se hicieron las primeras nocias flamencas, homenaje a la primera a Enrique Melizzo, a la segunda a Manolo Vargas, a la tercera a Obrero Segui, y lo último que dimos nosotros fue lo de persecución de Le Brijano. La obra de persecución que estuvo muy bien, el farroco bailando, el chiquetete cantando, muy bien, muy bien. Una maravilla. Y dejamos nosotros la peña con una media de 200.000 pesetas. Son las historias de otras décadas. Fíjense ustedes en los años 70 cuando se reunieron, como decía Félix, un grupo de amigos que ni se conocían, digo de amigos, pero no se llegaban a conocer. Y, por cierto, gran trabajo el de Félix en aquellos años. Claro, Félix Rodríguez, como él, fue también socio fundador de La Peña, en este caso. Él creo que era Relaciones Públicas de La Peña cuando se creó La Peña y Félix estuvo de Relaciones Públicas de La Peña hasta que el oncegui decidió se fue dimitir como presidente. Eso fue como presidente. Pero tampoco se supo nunca por qué, ¿no? No, según cuenta Félix que no sabe, vino un día y dijo, mira, yo no quiero saber nada de ella, según cuenta él. Y Félix tomó la rienda de La Peña, estuvo hasta el 78, 79. 79, sí. Y la verdad que eso no era labor porque todos estos festivales se hacían en el Parque Genovés, en el Teatro Andalucía y claro, en esa época había que hacer general, no era, había que ser emprendedor en ese aspecto. Después vino la década de los 80 que ayudó muchísimo también al fomento de esos festivales. ya cambió porque también cambió la política en ese aspecto, había muchas subvenciones, era la época de los grandes festivales que yo me acuerdo de cuando yo empezaba también como guitarrista y ahí a ver flamenco, entonces los festivales duraban hasta, empezaban a las 10 de la noche y eso duraba hasta las 10 de la mañana. Pero es verdad que estos primeros festivales pues la Peña, en el que me hizo con una gran, con una gran, claro, una gran aceptación con los artistas que venían a esos, a esos, a esos, a los de Enrique Mellizos, al Camarón, el Lebriano, Martín Ronero, todas las figuras grandes en esa época, entonces era una gran expectación. Yo creo que lo último que hizo Félix fue un homenaje a la Perla, a la Perla. Se le hizo un homenaje a la Perla, una vez que la Perla falleció, pues la Peña le hizo un homenaje a la Perla de Cádiz. La Perla que va a hacer fue lo último que hizo Félix. Que hemos visto fotografías también de la época, gente invitada que vino también y sobre todo la cartelería de entonces, ¿no? Ha hablado de los festivales esos que dejaban los zones flamencos sonaban altas horas de la madrugada en cualquier rincón, siempre que llegaran los altavoces hasta allí. Pero no sé si ha tenido ocasión de aquella, aquel festival flamenco Las Avegas en Colín. No, Juan, no, yo no, 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 yo no, pero sí, bueno, sí, estaba La Palpuja, estaban, había festivales por todos los sitios, eso era, La Palpuja que se hacía en Chiclana, eso era también, es que los festivales eran en toda Andalucía, eran, que es que amanecían, es que llegaba hasta de madrugada, es que ahí llegaba, amanecían, llegaba amanecían. Mira, vemos imágenes mientras que estamos hablando también, Lito, porque esto es de hace poquito tiempo. Este ha sido, este ha sido, sí, este ha sido, este ha sido, estuvo Milagro Ventura, estuvo Adriana, Adriana, Velázquez creo que es, esa chica bailó por Guajira, que la abordó, es alumna de Milagro Ventura, que estuvo ahora bailando, Jesús Castilla, y Manuel Lucas, esa chica, la Adriana bailó a Guajira, que es que la abordó, la abordó totalmente con su baile, de música, de pie, yo, esta chica que está aquí en la espalda, sí, sí, como bailó por Guajira en la peña, que es cosa más bonita, mira que a las días de la semana pasada también estuvo una academia también de baile, de Marisa también, Marisa Sal, estuvo también, el viernes también estuvo, si no me equivoco, fue Charo, Charo Pedraja, con un pedazo de la escupe de la vea, y pasan unos elencos también de chavales de la academia, preciosos, una estampa, pero en esta ocasión ella bailó sola y la verdad que es cosa más bonita, bonita, pero es una pereciosidad, es verdad, en ese sentido la actividad no para, hay fines de semana más, exactamente, la peña siempre tiene su actividad flamenca y tiene su lugar de flamenco donde van los socios, van gente de Cádiz, turista, porque Cádiz está lleno de turistas, las cosas como son y ahí se acerca todo el mundo, es la verdad que hace una noche muy bonita, de mucho encanto, la peña tiene mucho encanto, tiene mucha solera y la forma de ella, no sé, lo recogía, que el sonido, también es que la verdad que la peña, el flamenco es maravilloso y nosotros también, yo soy flamenco, entonces yo más o menos pues lo veo y lo veo de esa forma y de verdad y los artistas de verdad yo no sé si es el sonido lo que es, pero lo gozan hablando a la flamenca 20. El hueco también, el fondo, al fondo de ese pasillo. La peña muy bonita, de verdad. Muy bien, oye, hablamos de la gente que está pasando estos días por la peña, lo que queda, que ahora hablaremos un poquito de las previsiones de este final de primavera-verano, pero bueno, artistas de razas que han pasado desde toda la vida por esa peña. Hay una de ellas muy gaditana que bien conoces también, que hemos tenido ocasión de estar con ella alguna vez, Carmen de la Jara. Claro, una gran artista, que donde quiera que se le llame ahí está ella, va a estar a la mano, ¿no? Por supuesto, Carmen de la Jara es una de las grandes del flamenco actual de Cádiz, lo ha sido de toda esta generación y lo sigue haciendo. Y Carmen de la Jara es verdad que va mucho por la peña, va mucho viernes, va la peña con su marido, con Guillermo Boto, se acerca muchas veces, le gusta, le gusta. Y ella también cuenta también que ella empezó, por decirlo de una forma, profesionalmente la peña, pero a ella lo explica, le pedimos cuando hicimos este trabajo documental, y ella nos contó un poco sobre la peña y cuenta a ella que realmente ella como empezó a cantar como profesional así, fue en la peña. Bueno, pues nos cuenta eso y además una anécdota graciosa que ella con simpatía recuerda después de muchos años, precisamente hablando de la peña de Enrique el Mellizo hoy en Jaleo, en Onda Cádiz, vamos a escuchar a Carmen de la Jara. Pues todavía me acuerdo de cuando estábamos aquí en uno de los grandes recitales que se dio aquí en la peña del Mellizo, la catedral del Cante, porque por aquí han pasado todos los mejores del mundo del flamenco y yo estaba siempre aquí. Y entonces resulta que vino Manuel Soto Sordera y empezó a cantar el hombre divinamente y de buena primera antes de terminar la primera parte se puso él a toser y empezó con los gestos a decir que tenía como fatiga total, que se cerró la primera parte y entonces estaba yo aquí y me dijeron mira Carmen que se ha puesto mal el sordera el hombre no puede continuar a ver si tú quieres hacer no la segunda parte y fue casi mi estreno aquí porque yo todavía no me dedicaba a cantar y fue casi mi estreno y sustituí vamos pueden atestiguar a los testigos que todavía viven que están y canté yo me dijo Antonio Carmen tú quieres hacer unos cantecitos y me metí yo y canté unos cantecitos con el guitarrista y eso el sordero y eso también me acuerdo de una anécdota muy bonita muy graciosa que estaba cantando Ramón Arana que tenía ese cante tan particular y tan bonito y entonces cuando terminó el recitar estaba echando los vatos enfrente y dice tú ves no sé qué se subió para arriba con él y se sentó al lado y dice sí porque es que desde luego yo para escucharte a ti me tengo que acostar contigo porque es que si no no te escucho nos pensamos todas reír como un loco que hace ese día hoy que anécdota más graciosa pues una de las anécdotas que Carmen puede contar tantísimas que se envivió en ese en ese tablao y es curioso ¿no? cómo te llega la oportunidad Alito cómo le llegó a ella ¿no? de decir mira que el hombre no está muy bien súbete y cántate algo pues la verdad que lo contó ella y la verdad que nos quedamos sorprendidos porque yo pensaba que bueno que Carmen ya tenía una trayectoria que la tenía porque claro ella no aprendió a cantar y ella ya sabía cantar o sea que ella ya tenía su pero es curioso como ella cuenta como dice bueno aquí prácticamente fue cuando yo empecé a a vivir ya más profesionalmente de esto a partir de ahí Alito hemos dicho que ha pasado mucha gente podríamos poner una pizca también de soniquete flamenco en el mismo tablao yo tengo aquí anotado a Paco Reyes con el Niño Laleo y a Las Palmas Bule el Bule el Bule un bailador de San Fernando el Bule Raúl el Bule o sea se pasó bien también sobre todo el cante el cante hay que ser Paco una soledad que la borda que esa forma de cantarla también con esa carencia acompañada del Niño Laleo y estaba Raúl así haciéndole Las Palmas y la verdad que me encantó la forma de cantarla bueno vamos a seguir conociendo ahora más la actualidad de esa peña tan gaditana como es la de Enrique el Mellizo pero antes lo dicho vamos a saborear un poquito más de Paco Reyes de su cante con el Niño Laleo vamos a disfrutarla ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ha sido cortito pero bueno apetitoso como siempre Paco Reyes además como lleva esa soledad de verdad tan bien rítmicamente y tan afinada y cayendo los tonos en su momento y la verdad que esa soledad la bordó yo y digo que bonita entonces había que ponerla porque la verdad evidentemente de que hay muchísimas grabaciones pero en este caso y como amigo también nuestro que es Bagua también de muchos años pero la verdad que artísticamente un pedazo de soledad que hizo ahí Lito vamos a la actualidad digo de la propia peña hemos dicho que el fin de semana pasado ya hubo actividad este que viene también los socios por ejemplo el aficionado sabemos que cada vez que hay hueco y le apetece va por allí no falta hay demanda de actividad pero también hay reacción positiva por parte del aficionado sí claro que sí la peña como yo digo hay un ambiente siempre como todas las peñas me imagino es muy cosmopolita por decir una forma están ahí socios gente de Cádiz gente española que están por Cádiz dando bus de turismo extranjero entonces claro la peña tiene una gran pureza y una gran familiaridad porque el que va a la peña si es de calle pues le encanta el flamenco los socios están en su salsa y el que viene de afuera le encanta porque ve una cosa tan familiar pero a la vez con tanta pureza que gusta muchísimo así en las noches de la peña la verdad que son muy bonitas y el socio pues está encantado de estar en su ambiente no perder su ambiente de peña como es pero a la vez se forma una cosa muy bonita es un ambiente muy cosmopolita es familiar una peña que el que va de afuera dice esto es que es muy familiar que esto es una peña eso atrae también eso es un aliciente eso es lo que no se puede perder lo que no se puede perder luego también la cantidad de de adoptaciones que tenemos también para los nuevos valores en este caso este último fin de semana que ha habido esta chica también que la anterior estuvo Marisa Marisa Sáenz la anterior estuvo la escuela de David Nieto la anterior estuvo la escuela de Ana González también artista o sea hay para nuevos valores para nuevas interpretaciones y entonces la verdad que ese aspecto yo estoy muy contento de que esta peña la peña flamenca Enrique El Mellizo peña flamenca gaditana lleva su nombre gaditana Enrique El Mellizo no se puede olvidar que lleva ese nombre ah bien pues que esté que tenga todas esas todas esas todos esos colores ¿no? y yo creo que no se puede pedir más para una peña desde luego entonces la peña precisamente es otra de esas organizaciones que afortunadamente cuando tienen tiempo y pueden organizan festivales o el propio claro pero también concursos ¿no? sí a punto estuvo este año de poderse retomar un concurso importante en la mitad en la peña se han celebrado las últimas todas las últimas desde que yo chilepeña se han cerrado todas las ediciones del cante de alegría de cante por alegría de cal yo creo que el último fue pues no sé si fue en el 2015 16 no estoy muy seguro nosotros este año lo íbamos de verdad retomar en diciembre estamos trabajando antes incluso pero bueno por el motivo a mí por motivos familiares que a mí me tienen muy condicionado y la verdad que yo lo he echado un poco para atrás por mi parte yo no tengo la verdad no estoy en disposición de afrontar eso ahora porque la verdad que es un trabajo vigente eso no es fácil igual igual estoy hablando de más igual pues a lo mejor hay estos meses en empuje y se puede celebrar en los meses de verano a partir de verano verano no lo creo la verdad igual a partir de septiembre octubre igual no se sabe pero no igual se plantea más detenidamente y se hace el año que viene claro es que yo la verdad sinceramente a mí me tienen condicionado un asunto y yo no tengo tiempo ya ni de verdad como la peña tengo suficiente me encantaría de poder hacerlo de verdad porque hombre la verdad que hombre me gustaría ya como como agicionado también que soy también como guitarista flamenco a mí me gusta y me encantaría porque me encanta el cante por la alegría y me gustaría pero bueno en esta ocasión yo estoy un poco condicionado la verdad no digo que no pero pero bueno ahí está ahí está y como te digo hasta la última edición que se hizo creo que fue en el 15 o el 16 el 15 si no estoy muy seguro pero bueno Lito el resto de actividades cuéntanos un poquito a corto plazo o a largo plazo pero si lo que ya está seguro que se puede si la peña tiene actividad flamenca todos los viernes todos los viernes todos los viernes flamenco en la peña también hay también algunos que otros sábados también normalmente todos los viernes como normalmente son casi todas las peñas los viernes también viernes sábados también tiene su actividad flamenca con diferentes artistas con su diferente como digo diferentes colores siempre tiene su actividad y hasta ahí queremos también dedicarle como por el este año se va a celebrar se celebra el fin aniversario del nacimiento de la perla de Cádiz pues queremos dedicarle un mes todas las actuaciones a dedicarse a la figura de la perla también a acercar también a esa figura enorme del flamenco donde todos los cantadores todos los cantadores muchísimos cantadores camarón todo 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 se fijaban en la perla su forma de cantar y bueno queremos tener usted también nuestro pequeño detalle con esa figura aquí también lo tendremos en cuenta seguramente bueno las peñas dice que es lo último que va que va a sobrevivir en esto del flamenco pero las peñas realmente cuesta un trabajito mantenerla si las peñas estamos hablando de que hay fiestas de que hay jorgorio todos los viernes pero eso hay que mantenerlo estudiarlo y a ver de qué manera a veces sale si la peña tiene un trabajo ingente las cosas como son porque la peña la peña en este caso la peña tiene su tiene su financiación sus cosas pero cuesta mucho trabajo y la verdad que es un trabajo ingente las peñas hoy en día con la ley del flamenco las peñas están muy protegidas en el aspecto en el aspecto ya como de bien cultural de todo eso pero si es verdad que las peñas en general lo pasan un poco mal porque no es no es fácil pero no es fácil sin embargo hay más visualización del tema flamenco por lo que ya sabemos de que en el mundo entero se sabe lo que es el flamenco pero sin embargo queda esa pizquita de los más jóvenes el hito de la familia que son los que tienen todavía que dar ese paso definitivo para formar parte del flamenco claro ya no solamente como oyente sino como participar también en las peñas e ir a cualquier acto si la gente joven le encanta el flamenco a la peña va mucha gente joven y van a ver flamenco y se siente y les encanta que no que no que pasa bueno que como todo en la vida pues hoy en día va todo más acelerado y ya no es como antes que la gente iban a la peña con su familia era una cosa y teniendo toda la noche ahora claro hoy en día pues es como los artistas hoy en día los artistas trabajan no son a la peña donde vas y te vas para tu casa y trabajas en una película de netflix por decirlo pero antes pero antes era todo más familiar ese aspecto se va manteniendo pero si es verdad que la gente joven pues cuesta de que se acerquen a la peña y que con la peña va gente joven de verdad y la peña hay juventud si el tema lo he sacado precisamente para invitar a la gente hay juventud hay juventud y el flamenco les encanta muchos chavales van y y la verdad que bueno hombre yo haría un llamamiento a la gente que se acerquen a la peña porque es que el flamenco gusta a cualquiera y a la juventud igual así es que emociona a cualquiera y yo pues si invito a la juventud que se acerquen por la peña que que aprovechen para para no sé para empaparse un poco de de eso y que y que gusta y que sabemos de donde viene si gusta y gusta de verdad y hay que saber de donde se viene lo que significó en su día con los que estuvieron antes que nosotros y lo que sigue significando hoy en día exactamente no hay que perderla por eso como digo las peñas no tienen que perder su forma familiar lo que es que se note esa cosa es muy importante porque es lo que atrae también hay que ver que antes con una cita en una peña nos llevaba a medianoche allí hablando y riendo y tomándonos gaseosa no hay otra cosa ahora si ahora sin embargo venga voy a estar un ratito y al cuarto de hora te quitas de medio porque tiene otra cosa ahí está es como es otra forma la verdad pero bueno las peñas están no solo las peñas de aquí de Cádiz hermanas y amigas pues también con su actividad con sus cosas y la gente va y hay cosas maravillosas bueno nos alegramos muchísimo de haberte tenido con nosotros en el programa muy bien representación de esa peña Enrique el mellizo peña gaditana flamenca digo bien así peña flamenca gaditana enrique el mellizo con la firma de gaditana porque no hay que olvidarla nunca que representa también a todo lo que significa Cádiz que querido amigo Manuel Millán Lito cuando quieras otra vez buscamos hueco pues vamos yo cuando usted cuando le apetezca pues si se puede nosotros venimos y mucho ánimo muchas gracias de acuerdo muchas gracias de parte nuestra y saludo al resto de la directiva y a la gente que se suele echar un ratito en la peña muy bien muchas gracias hasta otro día venga vamos a hacer pausa publicitaria ya saben ratito de anuncios y de inmediato lo vamos a retomar jaleo con una baila hora también de Cádiz con su escuela y con todo lo que tiene previsto para este verano sus cursos y demás venga nos vamos a menear un poquito vamos con jaleo para otra parte hasta ahora vamos con jaleo abrimos la segunda parte del programa de esta noche nos queremos acercar nuevamente a ese bueno a ese nuevo catálogo del circuito andaluz de peña que sigue abierto no se sabe todavía hasta pasado mañana creo el día 15 concretamente del mes de mayo se sabrán quienes formarán parte de esa cita anual un catálogo tuvimos ocasión de estar precisamente con quien puede estar también como lo ha sido otros años ahí lo vemos en la fotografía al amigo Castilla a Jesús y bueno hoy entendemos que también posiblemente pueda estar nuestra invitada en ese catálogo porque entre otras importantes cosas de las que hace está llamada a cualquier cosa ¿de acuerdo? bueno pues nos acompaña como digo bailadora de Cádiz tenemos muchísimas ganas de estar con ella y no podía ser de otra manera agradecerle el que esté cada vez que se le llama Lidia ¿cómo estás? muy bien bueno Lidia encantada de estar aquí con vosotros gaditana gaditana bailadora bailadora profesora profesora ¿y qué más? muchas cosas muchas cosas se hacen todo lo que se puede dentro del flamenco que bien ¿cómo te va la vida? pues mira de momento trabajando trabajando que ya eso es mucho es decir hoy en día tal como están las cosas y poquito a poco haciendo proyectos nuevos oye cuando no se está en un tablado grande cuando no se está viajando que ahora hablaremos de lo que hay en previsiones para viajar el día a día de Lidia ¿cuál puede ser? pues el día a día son las clases que tengo que tengo en la escuela donde trabajo por la mañana trabajo por la tarde eso es el día a día y los fines de semana el que puedo descanso y el que no pues me voy a Sevilla que también imparto clases en la escuela de una compañera mía Lorena Sánchez que también imparto clases los fines de semana que artible ¿no? que artible pero cuánto se disfruta ¿no? haciendo todo esto sí eso cuando no le da por irse a Japón exactamente ahí se está preparando unas cositas ¿no? estuve muchos años en Japón viviendo hace ya mucho y continuo continuo siempre que puedo pues todos los años voy una vez al año con una familia que tengo allí que es Maribel Segura que ella es de Sevilla tiene su escuela también allí y voy impartiendo clases y dando cursos también oye eso como o sea eso como es uno se lo puede imaginar ¿no? como es dar clase en Japón gente tan distinta en cultura en formas de ser en el día a día también de ellos ¿no? porque no sé si ellos imagino que sí se levantarán abrirán los ojitos desayunarán y todo lo demás pero no sé cómo se hace y cómo se expresa ese flamenco o ese Cádiz allí en Japón en un sitio tan distinto pues la verdad que cuando yo estuve la primera vez que fue en el año noventa y cinco en mil novecientos noventa y cinco estaba el flamenco en todo su auge allí ¿no? vamos por treinta años ya ya sé ya sé había muy pocas escuelas de flamenco hoy en día hay más escuelas de flamenco en Osaka que en toda España ¿en la ciudad de Osaka? solo en Osaka que en toda España junta ellas han aprendido muchísimo tanto el baile como la guitarra como el cante han abierto sus propias escuelas se vienen a España y la verdad que bueno que yo los años que viví allí fueron maravillosos porque allí fue donde yo pude realizarme digamos como maestra ¿no? como desempeñar el cargo de maestra a la vez que combinaba con el tablao o con el teatro donde estuviésemos mira que curioso Lidia y para los amigos que nos siguen también estás hablando que en la propia ciudad de Osaka hay más escuelas de baile flamenco que en nuestro país que se llama España y sin embargo allí y lo poco que hay aquí pero sin embargo salía estos días un titular que decía que en Cádiz en nuestra ciudad de Cádiz solamente dos centros educativos son los que imparten son los que dan son los que se acercan a esa cultura flamenca estamos hablando que nos superan los 40 alumnos en todo Cádiz que tengan esa cultura flamenca que no se les enseña a más gente o no se bueno a ver sé que no es fácil tampoco te explico como centros abiertos como centros abiertos de flamenco creo que somos cuatro en Cádiz o sea escuelas que nos dedicamos no pero digo en centros educativos ah vale vale en colegios institutos 40 alumnos en todo Cádiz sí está poquito a poco está intentando ahí entrar poquito a poco muy poquito a poco claro lo que pasa que yo creo que también esto depende un poco también digamos de las instalaciones que tengan también los colegios hay colegios que no tienen instalaciones que las clases de flamenco se dan en suelo no en madera entonces esto para la espalda de un niño pequeño no es muy bueno digamos ni para las rodillas los juecesitos entonces yo creo que si los colegios también estuviesen un poquito más preparados que tuviesen sus aulas sus espejos y evidentemente se les pagase un poco más a los docentes los que imparten claro exactamente yo creo que ganarían y la gente pues también iría vamos que el guiño que yo he hecho ha sido precisamente para decirlo y para anunciar eso que fíjate que detalle Cádiz siendo lo que es lo que ha sido en el flamenco y lo que va a seguir siendo y sin embargo claro pero el flamenco nuestro no depende tampoco de los centros educativos de los colegios eso ha sido ahora una norma que está empezando a abrirse nosotros llevamos toda la vida dando clases tanto en Cádiz como Andalucía España y fuera de España y mis compañeros tanto mis compañeros como yo pues intentamos buscarnos abriendo centros de flamenco escuelas de baile que es muy difícil porque te ponen muchas normativas y tenemos que cumplirlas todas pero aún así estamos estamos en ello y estamos trabajando para que el flamenco en Cádiz pues tenga su sitio romper la lanza por esas profesionales esas y esos profesionales precisamente que no tienen nada que ver con estos centros educativos que ya les quisiera ya quisieran también tener esa relación con la Junta Andalucía por ejemplo que es un poco quien imparte y donde nace todo pero ahí están desde hace mucho más bueno hemos dicho que en Japón ya hace 30 años estaba Lidia dando zapatazo que como empresaria también permíteme preguntarte flamenco hay que escuchar mucho flamenco el físico es fundamental a la hora de bailar la cabeza pero claro cuando tienes también que hacer numeritos y tienes que hacer agendas y tienes que rellenar formularios y demás ya se complica la cosa evidentemente bueno para eso tenemos el asesor que es el que se encarga yo le digo Paco que tengo una gira o que tengo un espectáculo él se encarga de hacer las altas sociales de los trabajadores y ya está y poco más y los trimestrales que nos traen un poquito aquí pero bueno pero luego llega también el tema de como profesora hay que tener en orden todo el alumnado exactamente todo tenemos todo el alumno está ordenadamente por su grupo por sus horarios por sus edades igualmente tenemos que llevar un control de todo yo tengo unas imágenes ahí esto recordarás que hace hace poquito y que que me cuentas de esto porque claro una cosa es verte dando clases que seguiremos hablando ahora hemos hablado antes con Enrique Le Mellizo con La Peña pero claro este es un escenario un poquito más amplio esto fue en el centro de La Merced fue el estreno del espectáculo Inspiración y este espectáculo se pudo hacer gracias a una subvención que me concedieron de cultura de aquí de Cádiz y gracias a eso pues se pudo realizar ese espectáculo date cuenta que todo esto conlleva unos gastos como el instante todos los trabajadores en este caso van todos dados de alta porque son artistas van todos dados de alta una producción fotografía la sala que también se tuvo que pagar un precio por el alquiler de la sala entonces todo en global supone bastante dinero y gracias a cultura Ayuntamiento de Cádiz pues pude realizarlo Oye que hemos hablado antes has dicho cartelería fotografía y la producción es cierto que va a una velocidad increíble porque bueno antes con hacer carteles y ponerlo en los sitios que queríamos valía pero hoy en día hay que ir por delante Claro y hoy todo con las redes sociales pues también es mucho más fácil de eso se encarga mi productor amigo mi manager como quiéramos llamarlo que está siempre a mi lado que es Jesús de Carrillo que hoy por cuestiones de trabajo pues no puede estar aquí pero que él es el que siempre se encarga de todos mis espectáculos de la organización y todo que está en la caleta aunque sea en la caleta en la caleta está bastante más lejos que nos vamos a callar donde pero bueno está trabajando está en Suiza está en Suiza en Suiza bien ustedes llevando el flamenco allí con uno, dos, tres y cuatro espectáculos y hablando de espectáculos sé que en continuo movimiento está el cerebro también preparando nuevos espectáculos y sé también que estás con buena racha ¿qué estás haciendo? ¿qué estás preparando? pues mira ahora principalmente estoy enfocada en lo que es el fin de curso que se va a realizar el día 29 de junio en el Teatro del Colegio de las Esclavas todos los años tenemos tres partes digamos que es digamos Navidad luego viene Carnaval con todos los tanguillos y al final que ya digamos donde todos los alumnos pueden demostrar y poner en exposición todo el trabajo que hacen durante todo el año y luego estoy también empezando otro proyecto que a mí me encanta siempre trabajar con niños y para niños siempre me encanta porque creo que ellos son el futuro de esto entonces hay muchos espectáculos digamos para adultos pero para lo que es público familiar y niños tenemos poquito sobre todo aquí entonces yo hice uno que se llamaba Era así una vez que estuvo muy bonito donde hemos trabajado bastante somos 15 en escena cada cuento pues lleva una serie de bailadores y bailahoras y ahora estoy en otro proyecto que se llama El Mundo de los Sueños y es también para ellos enfocado siempre con personajes Disney donde ellos pueden relacionar su personaje que más le guste pero incitándolos a que puedan bailar flamenco siempre con un fondo de fantasía y fantasía y con flamenco por derecho Oye que decía que te gusta trabajar con los más pequeños con los más pequeñas yo creo que esa es la base fundamental que conozcan desde chiquitillo este mundillo por eso le hemos dado también antes esa importancia a los centros educativos sin lógicamente olvidar vosotros y vosotras que estáis también desde hace muchos años impartiendo la relación con los papás con las mamás lo digo para los más pequeños que tengan que venir Mira te voy a decir una cosa cuando los traen sus papás y sus mamás que entran con tres años los traen como bien dices tú sus papás o sus mamás o sus abuelas o sus yayos como ellos los llamen pero que pasa que cuando esos niños siguen esa continuidad porque encuentran un sitio con cariño yo toda la enseñanza digamos es mediante juegos al principio porque es una disciplina para un niño de tres años les tienes que atraer de alguna manera exactamente pero cuando tú ves que esos niños van cumpliendo años y llevan algunos llevan 18 años al lado mía entonces dices tú algo bueno estamos haciendo si no es en la enseñanza en el cariño que se les da a esos niños y ellos tienen su casa tienen su espacio y este año por este motivo tan especial que te digo de todos estos alumnos que llevan conmigo de 10 a 18 años en la escuela se les va a hacer un pequeño homenaje en el fin de curso en el 29 de junio se les va a hacer un pequeño homenaje a estos alumnos a todos no lo de este año sino a los que llevan que son 20 alumnos los que llevan entre 10 años y 18 en la escuela 18 años en la escuela tienen ahora 22 tienen 1,23 tienen así Lidia aquí ya no solamente flamenco ni espectáculo aquí hay una serie de valores aquí damos valores y muchísimo cariño a la gente que llega date cuenta que tenemos gente que vienen a desconectar ya te hablo de gente adulta vienen a desconectar porque tienen una serie de problemas y lo toman como terapia y llegan y se quedan por eso te digo que lo que es la conexión también la conexión y el cariño que tú los ofreces es muchísimo entonces fin de curso con espectáculo y con bueno digo con espectáculo y sobre todo con un montón de lágrimas de alegría las que se van a formular allí y luego en verano hay en previsiones un campamento el primer campamento que hago de flamenco la naturaleza al aire libre que se va a hacer en el algar en un cortijo precioso donde tendremos a tres maestros fabulosos que yo siempre lo diré porque es que me encantan que uno es Juan José Jiménez el junco que es que me encanta porque tanto como persona como compañero nos conocemos desde que éramos los dos muy pequeñitos y la verdad que siempre hemos mantenido esta amistad y yo quería que en mi primer campamento estuviese él viene Chiqui de Jerez que también es una gran compañera y gran amiga mía y ella está muy acostumbrada también al trato con la gente y otro más joven que es Miguel Heredia pero no por ello menos maestro importante porque Miguel ahora mismo está también en su momento además canta súper bien en las clases y le tengo también muchísimo cariño y esto va a ser la primera semana de julio el 1, el 2 y el 3 para los más pequeños de 8 a 13 años y el 4, 5 y 6 de julio para los mayores el de los mayores está completo ese ya está completo lleva ya dos semanas que está completo pero de los pequeñitos todavía quedan plaza ¿y cómo se puede poner el contacto? pues por las redes sociales en Facebook tengo las páginas de la escuela de baile o en mi propia página que es Lidia Cabello Baila Ahora y ahí si quiere pues le puedo informar un poquito de cómo es el proceso del campamento oye como en otros ámbitos de la vida Lidia ser excelente ser artista ser creador ser admirado el flamenco para mí será porque lo conocemos más de cerca es de esos ámbitos donde se justifica que eres buen profesional buena profesional pero es que eres buena gente que buena gente somos todos hasta que no se demuestra al contrario sobre todo sí, sí, sí pero sabes por dónde voy sí, sí, sobre todo eso ese carisma se nota además que después es una persona excelente claro porque date cuenta que no solamente es el espectáculo sino todo el proceso que conlleva el espectáculo hay una convivencia hay unos meses de ensayo unos meses de trabajo entonces si las personas no tenemos esa conexión ese feeling como se suele llamar pues no se puede crear algo bueno algo bonito la gente está en tensión no se relaja entonces yo muchas veces digo que prefiero que alguien no sea tan llamativo o tan profesional y que sea mejor persona porque a la hora luego de ir de gira también hay que aguantarse la gente que es un poquito problemática pues también es dudosa de llevar yo gracias a Dios he tenido buena suerte con eso porque la gente que ha venido trabajando conmigo son especiales y llevamos ya pues no sé si son 25 28 años trabajando juntos entonces es el mismo equipo de siempre oye y cuando se va a cualquier sitio desconocido venga nuevo pamenco lo llevamos dentro lo queremos expresar Cádiz se menciona Cádiz conocen Cádiz relacionan Cádiz con todo este mundo pues siempre Cádiz siempre se lleva por bandera porque en todos los espectáculos siempre te promociona lo que es el nombre del espectáculo por ejemplo eras una vez la compañía gaditana de Lidia Cabello o el espectáculo inspiración de la gaditana Lidia Cabello ¿sabes? siempre va Cádiz por bandera eso sí y creo que vamos te hablo por mí y creo que casi todos mis compañeros lo llevamos a Cádiz por bandera que bien así debe ser oye ¿qué puede faltar en todo esto? digo a la hora de organizar ya sé que uno se tiene que coser sus papas y demás pero ¿qué crees tú que falta en todo este ambiente para seguir no que sea más sencillo incluso sí que sea más sencillo para los artistas el poder organizar algo ya no digo fuera sino aquí también claro lo que pasa es que yo creo que nada es sencillo o sea todo tiene su trabajo ¿no? y todo si tú te lo trabajas con tiempo pues puedes crear algo bonito luego si necesitas ayudas pues se solicita las ayudas que estén disponibles en ese momento date cuenta que las ayudas no es que tú yo voy a hacer un espectáculo el mes que viene y solicito una ayuda para eso hay un proceso se presenta en unos meses del año que se van publicando en las redes sociales o te mandan correos electrónicos para informarte ¿no? o enlace de electrónica también de cultura ayuntamientos te hablo a lo que es digamos organismos ¿no? y a niveles particulares pues eso con tiempo pudiendo tener la capacidad también de poder crear algo bueno y eligiendo también sabiendo elegir el tema que quieres hacer y a tus compañeros oye la comunidad flamenca más bien el gremio de bailadores bueno hablemos también en general en nuestra ciudad en nuestra zona buen rollo conocéis lleváis la gran mayoría juntos muchos años haciendo cada uno sus espectáculos y sus cosas cuando un festival donde el flamenco aditano sea bueno te lo voy a preguntar a ti que se lo debería preguntar a otras personas ¿no? pero bueno te imaginas un festival grande donde Cádiz sea resolutivo ahí flamenco y digan mira esto es lo que Cádiz ofrece además de manera individual no sé un festival donde pueda ahí coincidir un montón de gente hombre date cuenta que los festivales casi siempre se hacen digamos en verano ¿no? porque los festivales yo pienso que también o sea el flamenco está muy bien llevarlo a lo que son los sitios pequeñitos te habla o peña teatro y a lo grande que es los teatros pero también sería un flamenco muy bonito llevarlo a la calle porque también se pueden hacer muchas cosas en los espacios tan bonitos que tenemos en Cádiz de hecho creo que no quiero hablar mucho pero creo que está en proyecto estas cosas está en proyecto con la nueva concejala de cultura y creo que se quiere llevar el flamenco la cultura a lo que son los espacios tan bonitos como tenemos Catedral o tenemos Plaza de España que la han dejado ahora tan bonita y pienso que se puede hacer algo muy bonito y sobre todo en verano ¿qué pasa en verano? que casi todos los artistas están fuera ese es el problema pero tampoco es problema los que estemos aquí ¿se hace algo? si se puede hacer pues mejor oye que no hay gente de Cádiz pues de los alrededores que también pertenecen a Cádiz tenemos en la provincia tenemos muchísimos artistas que son buenísimos y que los podríamos tener también en un festival bastante amplio oye hablando precisamente del gremio esa gente joven como tú como yo somos jóvenes más jóvenes los hay los hay más jóvenes también vale lo has dicho más jóvenes es cierto pero Lidia quiero decir esa juventud que viene dando fuerte lo hablábamos hace un ratito precisamente con el presidente de la peña Enrique El Mellizor que sí que la juventud se acerca al flamenco a su manera ya escuchar música no es como antes ahora igual que escucha eso ha cambiado eso el otro día yo fíjate tuve una conversación con un grupo de mis alumnas en la escuela de eso precisamente y porque mi hija María mi hija María Florido pues ya está bailando también al igual que claro hay que decir nombre y apellido ya hombre por favor igual que mi sobrina Lola Rosendo que también presentará espectáculos bueno ya ellas han presentado espectáculos pero van con Azabache en la Peña de la Perla próximamente este sábado próximo pues están en la Peña de la Perla con su espectáculo son tres compañeras y la verdad es que muy bien y entonces lo que yo le dije el otro día a mis alumnas digo mira tenéis la ventaja de que hoy en día tenéis Youtube tenéis redes sociales tenéis todo para meteros escuchar y ver flamenco antes no teníamos nada teníamos que ir a los festivales que hoy en día muy pocos festivales se iba y no se sabía con lo que uno se iba a encontrar exactamente pero por eso teníamos que ir porque los que empezábamos teníamos que como se suele decir no teníamos que robar de uno y de otro para poder seguir ese aprendizaje y vamos a los festivales y vamos a ver espectáculos la juventud no te digo que no todas pero la mayoría creo que deberían de ver más espectáculos creo que deberían igual que se gastan el dinero en salir un sábado un domingo de ir a un espectáculo que no son muy caros tampoco de ir a teatro de ver festivales y de también enriquecerse de esa manera bueno hemos dicho siempre el papel fundamental aquí son los papás y las mamás pero bueno nos quedamos contigo con tu niña que ha aprendido bien de la mamá y de su padre que es uno de los mejores cantadores que ha dado la tierra que es Emilio Florido y entonces claro ella lo ha tenido como se suele decir en Cádiz y no lo ha mamado desde pequeña bueno pues oye mensajito para esta cámara de aquí para toda la gente que nos sigue a la invitación que tú quieras y que la gente siga conociéndote más profesionalmente pues nada la invitación es que no importa la edad que tengáis mucha gente me dice es que soy muy mayor da igual que seas muy mayor que seas pequeño si quieres aprender y si quieres pasar un rato agradable en un sitio que te den tu sitio que te den cariño y que a la vez pues encuentres otras compañeras otros compañeros con música en directo que es muy importante la música en directo pues nada las puertas de la escuela están abiertas estoy muy cerquita en Cádiz en la calle Enrique de las Marinas al ladito de Plaza de Minas el sitio es maravilloso una sala bastante amplia con todas las normativas porque la sigo llevando desde el COVID tenemos si si extractores de aire y eso lo tenemos que bien o sea que nada que el que tenga ilusión que se venga que se apunte Lidia Cabello que nos vemos en Japón Japón Estados Unidos Atlanta Inglaterra este veranito está bastante que maravilla felicidades por toda esa vida dedicada y esa trayectoria que no ha acabado ni mucho menos hasta un próximo día muchísimas gracias bueno hacemos aquí ahora ya el punto y final al jaleo nos vamos a otro sitio a formar ese jaleo flamenco desde Onda Cádiz y Dios lo quiere la semana que viene estaremos aquí otra vez adiós Música